Jason Holguín es uno de los 160 jóvenes beneficiados de las becas entregadas por el Departamento de Caldas. Lleno de alegría y expectativa, Jason Ricardo Holguín, quien es uno de los 160 jóvenes caldenses beneficiario de una beca otorgada por el gobierno de Caldas, que promueve nuevas oportunidades educativas y laborales y comienza a tejer una nueva historia. Su sueño de ser policía de Colombia se convirtió en realidad. Mi hijo siempre se caracterizó por ser un niño muy juicioso, muy inteligente, en el colegio excelente, siempre fue muy cariñoso y muy amoroso. Recuerdo mucho cuando los llevaba a los controles de crecimiento y desarrollo, que me daba hasta ganas de llorar porque él siempre anhelaba ser policía. Entonces me daba el control de crecimiento y desarrollo y la doctora le preguntó que él quería ser cuando fuera grande. Y él le dijo, yo quiero ser un policía. Yo quiero ser policía porque tengo la vocación de servicio, porque me gusta colaborar a las personas, servir a una sociedad. Demostrar cómo se puede ser una persona de bien y porque yo creo que es una profesión bonita. Es bonita porque un policía representa muchas cosas, muchos valores. Primero que todo, ya que me gradué como patrullero, obviamente con el sueldo que voy a obtener, ayudar a mis padres en la parte económica. De pronto un mejoramiento de vivienda. Esos son los objetivos que tengo por ahora. Muy juicioso, a partir de todos los consejos, nunca olvides los principios, los planos. Y yo sé que él va a ser un profesional muy excelente y va a ser alguien que va a aportar muchísimo a la sociedad. Y ese es mi gran anhelo. Y ahora esta oportunidad está linda y yo digo, yo vivo agradecida con la vida porque ver uno de los hijos realizarse para uno es la mayor satisfacción. Le doy muchas gracias a la gobernación de Caldas por esta oportunidad tan hermosa de cumplirle este sueño a mi hijo. Hablo por mi hijo porque yo sé que hay muchas mamás que también están sintiendo lo que yo en este momento estoy sintiendo.